Sean todos muy bienvenidos a la edición número 53 de la exaltación Albino Moscatel, el caldo más representativo y genuino de Chipiona. La persona encargada este año de cantar sus excelencias es la actriz, cantante y dramaturga Paz de Alarcón. Pero hoy también habrá un homenaje entregándole la parra de oro, emblema de esta fiesta, a Diego Tirado Blanco. Por toda una vida dedicada a cuidar conmigo, el vino en la bodega José Mellano Martín. A continuación con ustedes, la presentadora de la exaltadora, la periodista y pregonera del Festival del Moscatel en el año 2009, Marina Bernal. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, qué alegría, qué alegría vernos, reencontrarnos aquí en Chipiona. en esta plaza de Andalucía. Buenas noches a todos, Corporación Municipal, señor alcalde, señor concejal de fiesta, concejales todos, chipioneros y visitantes. Esta va a ser una noche histórica. Esto no es un pregón del Moscatel al uso. No sé qué puede ocurrir, porque la pregonera de esta noche, además de ser una gran amiga, es una gran artista, pero es una mujer totalmente imprevisible. Así que yo tengo que deciros, antes de empezar, que no me responsabilizo de nada lo que pueda ocurrir. No he visto a Paz, no sé por dónde va a aparecer y espero que cuando termine la presentación, que va a ser breve, tranquilidad, aparezca en el escenario. En agosto de 2023, que es hoy, en estos momentos se están cumpliendo 14 años, porque el 13 de julio del 2009, en esta misma plaza, en este mismo sitio, y posiblemente con muchos de los que hoy estáis aquí también presentes, pues tuve el gran honor de ser la pregonera del Moscatel de Chipiona. En aquella ocasión, a mí me presentó un buen amigo y un gran comunicador, José Vicente Dorado, que es un hombre de radio, un amigo incondicional, y aquella era la edición número 39. Pero lo que me llamó la atención es que nunca antes una mujer había pregonado el Moscatel de Chipiona. Era, además, algo sorprendente en un pueblo como este, en el que las mujeres tienen un papel tan importantísimo, no solamente en la economía, sino en la sociedad chipionera. Y, posiblemente, este es un pueblo que podamos denominar como matriarcado total. Y es algo, además, de lo que los chipioneros se sienten muy orgullosos. Mi pregón, aquella noche del 2009, buenas noches, señorita, mi pregón estuvo dedicado a las mujeres, a esas que calladamente fueron y siguen siendo motor de este pueblo. A ellas y, en particular, a una, a Mariquita Sace. La matriarca de la familia González Sace, agricultores y ganaderos, perdón, y heladeros de helado. Y hoy quiero nuevamente recordarla a ella y a su hermana Margarita, dos mujeres que, sin saberlo, eran y son símbolos y ejemplos para todas las mujeres de Chipiona. Fue César Florido quien me propuso para ese honor, el de pregonar el vino de esta tierra. Y luego, desde la Cooperativa Católico Agrícola, que, por cierto, el año pasado acaba de celebrar su centenario, con Fran a la cabeza y después también las bodegas Mellado Martín, con mi corrido Pepe Mellado, pues apoyaron el nombramiento. Yo reconozco que fue un reto para mí porque me enfrenté para aprender sobre todo. Y creo que la mejor enseñanza que me proporcionó aquel peregón del Moscatel fue la de los nuevos amigos que conseguí y, sobre todo, conocer el proceso de elaboración del Moscatel, pero de primera mano. Desde la siembra visité los campos, compartí con los agricultores, visité las bodegas, donde tuve que degustar el vino, porque era necesario. Como diría la pregonera de esta noche, era por exigencias del guión. Yo tampoco tenía un tres extremos, pero lo tuve que probar. Chipiona es una cuna de uno de los vinos más importantes de nuestro país y a nivel internacional. Pero también Chipiona es una fuente constante de aprendizaje y de lecciones de vida. Lección de vida como la que nos da hoy Diego Tirado, reconocido en esta edición con la Parra de Oro, un hombre trabajador que durante 35 años ha compartido su saber y su experiencia en las bodegas Mellado Martín y que ahora diariamente en la piscina municipal, con un grupo de valientes, luchan día a día para mejorar la salud. Algo tan importante. Diego, lo primero que hizo para celebrar este reconocimiento, os lo cuento en exclusiva, fue brindar con el moscatel de pasas la abuela de la bodega Mellado Martín, con este grupo con el que va a rehabilitación en la piscina municipal. Por cierto, moscatel acuático, una modalidad que quizás pueda ponerse de moda, pero también moscatel terapéutico, un brindis por la amistad y por la salud. Estos días, además, se acaba de presentar un libro muy recomendable para ampliar conocimientos y para tener cerca y consultar, el vino y el moscatel de Chipiona. Sus autores son dos pregoneros, el cronista de la Villa, Juan Luis, Naval Molero y María Rosa Cadierno Sánchez. Quiero felicitarlos a ambos, enhorabuena, por un trabajo tan necesario, tan riguroso, informativo y muy entretenido que, además, me permito recomendaros a todos. Al moscatel le cantó Graciamonte, le cantó la embajadora universal de esta tierra, Rocío Jurado. Por cierto, aquí al lado tenemos a su familia pastelera, los del Chato, que endulzan la vida a tanta gente. Al moscatel le han cantado de flamencas maneras José Mercé y muchísimos otros artistas. Es muy fácil cantar sus excelencias y las características de un vino que solo puede darse en Chipiona, por sus condiciones especiales. La tierra, la proximidad al mar, el mimo del agricultor, las condiciones climáticas. Esta noche lo va a pregonar una mujer que es como la uva moscatel, única y especial. Hoy me toca ejercer de presentadora de la pregonera de esta edición número 53. Además de ser una gran amiga, es una artista polifacética y versátil, como el vino moscatel. Lo puedes tomar de aperitivo, de postre y siempre quedas bien. Paz de Alarcón, como bien dice el nombre de uno de sus espectáculos de teatro, tiene muchas mujeres en ella misma, las mujeres que hay en mí. Así se llama. Pero es que esas mujeres son siempre de matrícula. Y ella entiende mucho de cifras y de letras también, aunque más de cifras, porque tiene que hacer malabarismo para salir airosa y brillante de su papel de empresaria, de actriz, de directora, de guionista, de cantante, de productora y de docente. Seguro que me dejo alguna mujer y alguna faceta afuera, porque es imposible enumerarlas todas. Pero hay dos mujeres y dos facetas que destacan en ella de manera especial. La de la amistad y la de la maternidad. Paz, pues tiene muchos registros en la amistad, en la vida y en el escenario. Es coplera, es rockera, bolerista, teatrera y cabaretera. Puede ser Marilyn Monroe y cantar Happy Birthday, Mr. President, con la misma credibilidad que le pone el estar a las órdenes de Benito Zambrano para rodar Intemperie o ser Herminia, el personaje de María Galeana, de joven, en la serie Cuéntame cómo pasó de Televisión Española. Su último reto profesional ha sido ponerse bajo la dirección de Paz Vega en su debut como directora de cine. Así que la vamos a ver muy prontito. Ha rodado con una trianera internacional y el proyecto va a ver la luz en el 2024. La película se llama Rita. Paz no para de crecer y de aumentar su currículum donde lo que predomina es la excelencia y el reconocimiento a través de los numerosos premios que ha conseguido de la crítica especializada pero también de sus propios compañeros. Ella es la amiga incondicional e infinita que siempre está para dar luz, alegría y poner un broche artístico a cualquier tipo de reunión. Aunque aquí en Chipiona se ha ganado un sobrenombre que ella lleva con su peculiar sentido del humor. Para nosotros, ¿verdad Juanita? Está por ahí Juana con sus padres y su hermana, ¿verdad? Tú me vas a dar la razón. Para nosotros, Paz es nuestra amiga la enrea porque no hay nada que no pueda conseguir o alcanzar si se lo propone. Es capaz de enredar a cualquiera para una mudanza, para conseguir transporte, para llegar al pueblo más remoto de España donde tiene que hacer una función, para buscar alojamiento cuando es imposible y no hay ningún lugar donde quedarse o para conseguir el vestuario adecuado para la función. Pero al mismo tiempo que ella te enreda, te desenreda con su simpatía desbordante, sin llegar nunca a saturarte, como el moscatel de Paz. Intenso, pero mejor tomar a pequeño sorbito. Y Paz es también la madre, la que ejerce la maternidad y la entiende como ayuda a encontrar el camino de la vida. Acompañando, pero no superprotegiendo, enseñando con sus experiencias y respetando el criterio de su hija Sira, actriz y una niña que va a tener un futuro artístico brillante. Quédense con su nombre porque la vamos a ver en el futuro mucho y en muchos sitios. Sira está descubriendo el mundo del arte desde la formación y el estudio, como hizo su madre, que se marchó muy joven a Barcelona a estudiar teatro musical y esta noche van a poder ver, si aparece Paz, que espero que sí, van a poder ver el resultado de aquellos estudios. Hay una cosa que no puedo olvidar a la hora de presentarse al tema público, por eso yo creo que va a aparecer, aunque yo no lo haya visto, es el sentido de la responsabilidad. Jamás hay que perder el respeto, pero nunca dejarle sitio al miedo. Y el miedo se combate con la preparación, con la formación y con el trabajo constante. Hoy Paz viene a pregonar el moscatel de Chipiona y va a hacerlo como suele ir por la vida, rodeada de un grupo de amigos, que la incentivan a dar lo mejor de sí misma y que se entregan al 100% como ella hace, que buscan en el arte la realización personal, pero también el hacernos la vida más bella. Porque vivir sin cultura es simplemente sobrevivir. Señoras, señores, con ustedes, espero que aparezca la única, la inigualable, la que es mil mujeres en una y la pregonera del moscatel 2023. ¡Paz de Alarcón! ¡Gracias! 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 Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Llego al sur como un destino del corazón Soy del sur de Chipiona, del faro y del espigón Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sur, quiero el sur, Chipiona el sur, te quiero sur ¡Gracias! Muchas gracias, buenas noches, Julio Cancel Volver al sur En estos días, tras recibir la noticia de que iba a tener el privilegio De ser la pregonera del Moscatel de esta maravillosa villa De manos de Luis Mario Aparcero y del concejal de fiesta Francisco Javier Queriz A los que agradezco este enorme honor Pues he estado rememorando tantos momentos hermosos que he vivido en Chipiona Y recordando a las personas que me la han descubierto en todas sus facetas y rincones Y me he dado cuenta de cuantas anécdotas tengo en Chipiona De cuantos amigos Y de cuantas anécdotas con el Moscatel sumo Porque queridas chipioneras y chipioneros Yo he bebido Y he vendido muchas botellas de Moscatel Sí, sí, sí Todos saben que los sevillanos somos unos enamorados de Chipiona Que cientos de ellos tienen su segunda vivienda Aquí Y que disfrutan de sus playas y su vida cada vez que pueden escaparse de la ciudad Pues la primera persona que me descubrió Chipiona Y que me hizo enamorarme de ella Fue mi hermano mayor Mi hermano Pedro Mi hermano Pedro era un tipo peculiar, un tipo diferente No le gustaba hacer las cosas que hacía todo el mundo A mí le gustaba vivir como los jóvenes de su época Un tipo soñador Un tipo en busca siempre de experiencias Y un gran melómano Pues mi hermano comenzó a visitar esta villa hace más de 30 años Vamos, casi 40 Por el año 86 y 87 Mi hermano vivió la movida Pero no la movida madrileña La movida chipionera Frecuentaba un bar en Los Remedios en Sevilla Que se llamaba El Paipero Y allí tenía amistad con los dueños Y esos dueños tenían locales en Chipiona Y muchos amigos con locales aquí Siempre faltaba gente en aquella época para recoger vasos Vasos de tubo, claro Esos que se cogían 5 en cada mano Era un trabajo fácil y divertido Para un joven con ganas de pasárselo bien Y de ligotear un poco en la playa, ¿no? Así que cada vez que mi hermano podía Se venía a Chipiona Recogía vasos Ayudaba en la barra Y me contaba lo bien que lo pasaba con sus amigos Las noches veraniegas Bailando y disfrutando de la vida Decía que dormía muy poco Solo unas cuantas horas en cualquier rincón O encima de una mesa de millar en algún bar Y en cuanto el sol le despertaba De nuevo a la playa a disfrutar Y a coger fuerzas Para volver a vivir otra noche mágica Trabajó en diferentes locales Y muchos de ustedes los van a recordar Él me hablaba de la Chalupa Que estaba al lado del Gloria, ¿se recuerdan? Enfrente de la antigua Estación de los Amarillos Esa estación donde todos íbamos Y veníamos de Sevilla a Chipiona También me hablaba del Duna Junto al Hostal Trambía en la calle Clavel A 30 metros de la playa Y al girar hacia el Monumento de la Luz Estaba el Alpairo Que ahora se llama de Aljibe También recordaba con alegría el Trinity Ese Irish pub En los bajos del hotel Playa de Regla Y por supuesto su preferido Del que siempre estaba hablando Y contando anécdotas El picoco Me contaba que además de esos bares de moda Los jóvenes también frecuentaban bodegas Bodegas con mucha solera Donde se juntaban con los mayores Como el Castillito Y la Bodeguita de Ríos Que luego se conocería como el Pirli Y allí bebían moscatel Igual que se tomaba un moscatel Después se tomaban sus copas A mí, que estaba en plena adolescencia En aquella época despertando a la vida Me daba muchísima envidia Los relatos de mi hermano Y soñaba con vivir yo también Esas noches de playa De fiesta y de juventud Mi hermano también se venía en el carnaval Sí, señor Porque Chipigona es muy carnavalera Y me explicaba los tipos tan originales Que veía en la calle Los maquillajes Y me canturreaba Porque no cantaba bien Algún estribillo de un cuple que recordaba Sus relatos me fascinaban Sus relatos me fascinaban En Sevilla no había carnaval Y a mí se me antojaba Que debía de ser algo mágico Me hablaba de su amigo Quique Gónard Además trabajaba con él en los bares Y pero que era un mago De los maquillajes de carnaval Yo en mi imaginación Soñaba con vivir lo que él me contaba Y con tener una pandillita de Chipiona Ustedes lo comprenden Y sucedió Conocí en Sevilla a Julio Castel Este maravilloso guitarrista Que hoy me acompaña Y que sigue siendo mi amigo Julio tiene casa en Chipiona Porque su madre Carmen Que está ahí sentada Lleva más de 70 o 75 No voy a decir cuánto Veraneando junto a la playa de la Cruz del Mar Junto a ellos Comenzó mi relación real Y mi experiencia con Chipiona Julio presentó a su pandilla Que rápidamente empezó a hacer la mía Porque me acogieron Mariló y sus hermanas Juana y Merchi Que también están aquí Agustín de Azabache Javi Cabañas y Rocío Rogelio y Queca Pili Macarena María Antonia Con su hija Silvia y Antonio Pachi y María José Rocío Toscano Ramón Tantos Rocieros Carnavaleros Devotos de la Virgen de Regla Amantes del flamenco Del moscaté De la fiesta Vamos que lo tenían todo Mejor pandilla no se podía tener Con ello he vivido Momentos maravillosos Y he recorrido muchos de los bares Que mi hermano frecuentaba Porque por fortuna Algunas de esas bodegas y bares Aún hoy están en activo Y eso He de reconocerles a los chipioneros Que es un gran acierto Recuerdo Recuerdo Un par de veranos En los que estuve Ayudando a mi amiga Juan Y a su hermana Merchi Que regentaban una tienda Que se llamaba La Tiendecita Conocida anteriormente Como la del Manolito de la Huerta En la calle Mero Pues allí se vendía de todo Hasta periódicos Y en los periódicos se hablaba De chipiona Del moscatel A mi lo que más me gustaba De ese sitio Era el olor El aroma de los pimientos De los tomates De las patatas De las sandías De las frutas Y verduras Que olía A tierra No a plástico Como las que yo compraba En Sevilla En el Mercadona Con aquellos En aquellos años Yo trabajaba en Canal Sur En el programa Cifras y Letras Como experta en cifras Pero a mi me encantaba Ponerme en el mostrador Y ayudarlas a ellas Y echar un ratito De confidencia Con los clientes Los chipioneros Y los de fuera Venían a la tienda A llevarse la mejor fruta Y el mejor moscatel Mientras compraban O esperaban en la cola Se tomaban Un botellín fresquito Sentados en un banquito Que tenían ellas Preparados Para tal uso Yo era feliz Pregonando con guasa Porque a mi siempre Me ha gustado mucho la guasa Y como mis amigas Me lo dejaban Pues yo me ponía Y empezaba Niña, llévate los melones Que los de la Juani Son los más gordos Y los más buenos Sí, 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 sí También pregonaba El moscatel Chiquilla Que tenemos Las mejores marcas Moscatel de la abuela De la bodega Pepe Mellado Los madroñales De la cooperativa Y de César Florido Dorado, especial O de pasa Cualquiera No me compraba No me compraba A mí una botellita De moscatel Fíjense ustedes Fíjense ustedes Que en aquella época Ya yo sin saberlo Y sin que nadie Me hubiera nombrado Era yo pregonera Del moscatel También en aquella época Recuerdo Las noches con Sema Y Tomás En la taberna El Chusco Tomás fue el que me explicó Cómo hay que freír Las hortiguillas Porque yo no conocía Las hortiguillas Hasta que llegué a Chipiona Y ya tenemos Una relación muy íntima Ellas y yo Me las enseñó En la cocina Me metió detrás Y me explicó Que eran una anémona Eran feísimas Así en crudo Pero a mí me encantan Me siguen encantando Me explicó Cómo se cogían Cómo las preparaba Y me sorprendió mucho Saber que tienen Una sustancia urticante Y que hay que tenerlas Congeladas Un tiempo Extraérselas En fin Toda una parafernalia Para después Darle un bocado al mar El recuerdo De esas tapas Tan elaboradas De Tomás Y innovadoras Así como De las más tradicionales La sopa de tomate De galera El moro negro Y de aperitivo Los langostinos Los erizos Erizo cayetano Que todavía no me has traído A la eriza Te la tengo guardada Y el moscatel El moscatel Siempre Se me está haciendo la boca agua Solo de recordarlo Bueno pues pasó ese tiempo Aquellos años En los que yo venía A disfrutar Y me pasaba Los veranos Con todos mis amigos En Chipiona Y fui mamá Y lo primero que quise hacer Es enseñarle a mi hija A este pueblo Para que desde chica Tuviera su arraigo Agustín De Azabache Me invitó A presentar su desfile Tradiciones En el año 2013 Abrieron y cerraron El desfile Las Carlotas Mi niña tenía Un añito y medio Y a Agustín No se le ocurrió otra cosa Que decir que tenía un vestidito Muy pequeño Y que la niña estaría estupenda Desfilando Mala cosa hicimos Efectivamente La niña desfiló Así que ella tiene su poquito De sal marina Y su poquito de Moscatel en las venas Desde chica Su primer traje de flamenca Por supuesto Es de Agustín Rojo y blanco Muy pequeñito Y muy bonito Y ella no ha querido regalarlo nunca Ese primer vestido Ella lo tiene guardado Como un tesoro Por si alguna vez tiene una niña Me hace abuela Y se lo pone la chiquilla En fin Ese desfile también tuvo su anécdota Señoras y señores Porque a mí me pasa de todo Se hacía una rifa Con el regalo De un traje de flamenca Y la presentadora Que era yo Y profesora En aquel entonces De cifras y letras Pues se equivocó Se equivocó En el orden De las unidades De cenas y centenas Y resultó Que había dos personas Que reclamaban el premio La que tenía el número 358 Y la que tenía el 853 Se montó una De la que yo no supe salir Airosa Pero Agustín Tan espléndido Como siempre Solucionó el entuerto Regalando dos trajes de flamenca Todavía me lo recuerda Las cosas que pasan En fin Hoy me acompaña mi hija Que después de desfilar Para Agustín Pues le gustó Esto del escenario Y esto de las tablas Tanto que ya Ha hecho un par de películas Y le gusta esto Más que a su madre Que ya es de sí Así que yo voy a hacer Lo que hacen las folclóricas Ya que Marina Bernal Me ha dicho Que soy una folclórica Y algo de folclórica Tengo dentro Y es sacar a mi niña Al escenario Como hacen todas las folclóricas Así que Les voy a presentar a Sira A ver qué nos cuenta Buenas noches Buenas noches Muchísimas cosas Pero yo les voy a contar Las cosas que yo escucho Cuando se junta Con mis tías Y mis tíos Y charlar de su infancia ¿Os acordáis Cuando mamá Nos daba Una copita de candel? ¡Claro que sí! Yemas de huevo con moscater Para abrirnos el apetito Y cuando llegaban a casa Las cajas de estepa De cinco kilos Claro chiquillas Que dentro como regalo Venía una botellita De moscater Pico plata de chipiona Por lo visto Siempre se peleaban Por la botellita Por quien se la quedaba Porque era muy bonita A veces Lo resolvían Jugando al finquillo Al dominó A las cartas Lo que fuera El caso era Que el que ganaba Se la quedaba Según cuentan Mi abuela Julia Su madre Siempre decía Que esa botellita Era la medida justa Para que los niños Degustaran el moscater Y se aficionaran A sabores de la tierra Y que así No pedían refrescos Que eso tenía Mucha azúcar Y picaba los dientes Mi abuela Siempre tan práctica Claro Tenía seis niños Y me imagino Que en aquella época El dentista Era un lujazo Bueno El caso Que mi madre Todavía guarda Una botellita de esa Es como esta que llevo yo Es muy bonita Plateada Pero en tamaño Mini Lleva un bolón rojo La tiene junto A unas latas De colacao Donde guarda Los garbanzos Y las lentejas Todo muy vintage Pero bueno Que estas son las cosas Que yo escucho En mi casa Sobre todo En reuniones de navidad Y cuando ya llevan Unas copitas De moscaté Se ponen a contar Chistes ¿Qué le dice ¿Qué le dice? Una uva verde A una uva mora ¿Qué le dice? ¿Tú lo sabes? No ¿Qué le dice? Respira 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 Bueno La dejo que os siga contando Que ella me está mirando más A ver si me va a meter un chillio Quizás luego vuelvo Que me han caído ustedes muy bien Viva Sipiona ¡Olé! 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 Bueno, ¿qué les parece a ustedes La chiquilla? Promete, ¿no? Promete Mis amigos me dicen Bueno, mi amigo Juanjo Que está ahí enfrente Del puerto de Santa María Me dice Te vas hartada a arrastrar maletas De la niña ¡Olé! Bueno, todavía espero Que alguien arrastre maletas Por mí Unos años Bueno, he sentido Mucho orgullo Me enorgullece que me Niña conozca a Sipiona A través de mis ojos Y el Moscatel También me he sentido Muy orgullosa De mostrar este mi pueblo A todos los amigos forasteros A los que he tenido El honor de descubrírselo Recuerdo el profesor De cifras y letras Don Antonio Cómo disfrutaba De la gastronomía De Sipiona Y del Moscatel Un verano Me lo llevé A ver las carreras De caballos De Sanlúcar de Barrameda Y mi amiga Juan Y su hija Rocío Estaban en un barquito Viendo las carreras Y me llamó Y me dice Niña, estamos tomándonos Unos gin toni Aquí viendo las carreras ¿Tú dónde estás? Digo, pues yo estoy Con un montón de gente famosa Y me estoy aburriendo Como una otra Y me dijo Vente para el barquito Y nos tomamos un gin toni Vemos las carreras Muy bien Nos fuimos para el barquito Pero el barquito No era un barcazo Era una cascarita de nuez Y el patrón del barco Era muy poco experto Se acababa de sacar El título El muchacho La cuestión Es que La noche se acercaba Él se puso nervioso Y arrancó Y nos fuimos Para Sipiona Nos fuimos para Sipiona Con esa cáscara de nuez Se nos hizo la noche Nos llevábamos Los móviles Se mojaron Nos cayeron dos olas En lo harto Nos mojamos enteros No llevábamos equipo De salvamento ninguno Ni nada De nada Ni chaleco salvavidas Ni nada Y lo pasábamos realmente mal Porque veíamos la orilla Pero decíamos Que no llegamos Que no llegamos Que no llegamos Que no llegamos En fin Fue un momento angustioso Donde Don Antonio Un hombre De casi dos metros Con melena blanca Que ustedes recordarán Del Cifras y Letras Para calmar los nervios De la tripulación Se puso a cantar Áreas de ópera Al mar En fin Finalmente Llegamos al puerto De Sipiona Mojados Muertos de frío Muertos de miedo Estuvimos a punto De encallarnos En los corrales Y yo lo primero que hice Fue arrodillearme Y besar el suelo De Sipiona Como si fuera Juan Pablo II La primera vez Que vino esta bendita tierra Esas cosas Me han pasado bien Sipiona ¿Ven ustedes Todo lo que he tenido Que recordar en estos días? Y es que Todos los pasos Que yo he ido dando Tanto profesionales Como personales Me han acercado Cada vez más A esta villa Recuerdo Que empecé a trabajar En local y a televisión Antes de trabajar En Cana Sur Y allí me maquillaba ¿No saben ustedes quién? Pues Quique Pues Quique El amigo de mi hermano El que tenía La casa en Sipiona Con el que mi hermano Recogía vasos Y estaba en todas Las tabernas Pues allí estaba Quique Maquillándome Claro Mi hermano se corría A juergas con él Yo ya sabía la historia Nos reconocimos Nos contamos ¿Y qué hice yo? Pues hacerlo mi amigo Y correrme también Unas cuantas de juergas Con Quique Tanto Que hoy me ha maquillado Para que ustedes me vean guapísima ¿Me ven guapa o no? Pues eso es Quique Gracias Quique En local y a televisión También conocí A Marina Bernal Fíjense ustedes Y a Miguel Gallardo Vamos Que todos esos caminos Me acercaban cada vez más A Sipiona Y con Marina y Miguel Pues conocí a otra pandilla Otra pandilla Sipionera Así conocí A los compañeros De la radiotelevisión municipal De Sipiona Su director Cristóbal Ruiz Juan Carlos Sáenz Servando Y todos sus compañeros Y compañeras A los que felicito desde aquí Por haber cumplido 40 años Informando con rigor Y cercanía También me presentaron A Juan Mellado Otro pata pa' un banco Y a Ramón Gutiérrez El médico concejal de cultura Que me descubrió La piedra de Salmedina Y los maravillosos conciertos Que se veían allí A la puesta de sol Los recuerdo con mucho cariño Porque aún puedo oír Las carcajadas Cuando a la crecida de la marea Teníamos todos que salir corriendo De la piedra de Salmedina Con todas las cosas en lo alto Y montarnos en los barquitos Para volver a la orilla Era una cosa maravillosa Miguel Gallardo Que es un anfitrión maravilloso Y el que lo conoce Lo sabe Lo primero que hace Al que llega a esta villa Es darle un paseo En coche de caballo Yo he tenido el placer De dar muchos paseos Con Miguel en coche de caballo Y de enseñarle esta villa A muchísima gente El verano pasado mismo Estaba con mi familia La hija de Benito Zambrano El director de cine Con el que yo he tenido El gusto de trabajar Y Miguel me dijo A esta niña Hay que darle una vuelta en caballo Le dimos su vuelta en caballo Ella le hizo una videollamada A su padre Y estuvimos recorriendo Con Benito Zambrano Todo el pueblo de Chipiona Mientras la niña Con muchos desparpajos Le iba explicando Mira papá Estoy viendo los ponis Estoy viendo la virgen Todo eso En fin También Me ayudó Miguel A cumplir el sueño De una gran amiga Y actriz cubana Laura Ramos Que actualmente La conocerán ustedes Porque está en la serie Entre vías Como ustedes saben Cuba y Chipiona Tienen una gran relación Gracias a la virgen de regla Laura tenía muchísima ilusión De ver el camarín de la virgen Y pudimos hacer su sueño realidad Y de camino El sueño de Juan Mellado De conocer a tan hermosa Y buena actriz De su adorada Cuba Uno de mis momentos preferidos Vividos en Chipiona Fue la cabalgata de Reyes Cuando recorrí Como paje del rey Gaspar Emocionada y feliz este pueblo Repartiendo miles de caramelos Ese día bien temprano Visitamos a los abuelos Del centro de la tercera edad Y a los niños del hogar San Carlos Repartiendo regalos Esa ha sido una experiencia Que no voy a olvidar en la vida Y cuantas veces He cantado yo en esta villa Madre de mi vida Las primeras En reuniones con amigos Con mi pandillita de Chipiona En el chalet de Ramón En las fiestas de Blanco De Punta de Montijo También junto al grupo de Julio Bajo Cuerda Porque a ellos lo invitaban Ellos me invitaban a mí A acompañarlos Cuando los contrataban En chiringuitos Como Barca Sao Gusto En la playa de la Cruz del Mar O en los de las Tres Piedras En la cocinilla del Mustaqui ¿No Julio? Correcto Luego ya con mi grupo De Rock and Gravity Toqué un día ahí enfrente En un local Que ahora mismo está cerrado También he cantado con gusto Para los niños de acogida De Badajoz Cuando venían en verano A la Casa de Sevilla De la Diputación de Badajoz Junto a las Hijas de la Caridad Esas monjas organizaban Muchísimas actividades Para los niños Para que disfrutaran Sus caras de agradecimiento Y el amor de esas monjas También lo tengo guardado En la retina Y canté en la presentación Del libro El Rock de la Calle Feria De Paco Callardo En el Hotel Al Sur Y en su segundo libro En el Castillo Y más cerca en el tiempo En la presentación del libro Canta Rocío Canta De Marina Bernal Donde de nuevo Junto a Julio Tuvimos el honor De cantar canciones De Rocío Jurado Dentro del claustro Del Santuario De la Virgen de Regla Delante de muchos juradistas Y de Gloria, su hermana Bueno, Julio y yo Vivimos ese día Una experiencia casi mística Porque sentíamos Que la más grande Estaba acompañándonos En esa noche Allí conocí a Fray Juanjo El rector del Santuario Rondeño, chipionero Y juradista Que este año Ha sido nombrado Hijo adoptivo Junto a Marina Bernal Y el pasado verano También vivimos Una noche de luna llena Maravillosa Isabel María Fernández Y Nico Nos hicieron Nos hicieron El gran regalo De contar con nosotros Para cantar En un escenario Que tenía delante El Santuario De la Virgen de Regla Y una luna llena Maravillosa Justo el día antes De la Virgen de Regla Bueno, como ustedes ven Han sido muchas Mis experiencias En Chipiona Y las que me quedan Por vivir Mi hermano Pedro Me enseñó esta villa Y el Moscatel Una parte de él Se quedó aquí Y aquí vive Mi hermano Nos dejó pronto Demasiado pronto Durante su enfermedad Tenía una caracola En la mesilla de noche Que era de Cuba Para él era un amuleto Mi cuñada y yo Llevamos esa caracola Un atardecer A la Piedra de Salmedina En homenaje a él Para que se quedara allí Y pudiera disfrutar De la puesta de sol Más hermosa del mundo También recuerdo hoy A Eduardo Otro grande Que se nos ha ido Ya mayor El padre Del guitarrista De Miamers Otro personaje Eduardo Cada vez que llegábamos A Chipiona Nos llevaba del tirón Sin pasar por la casa A la bodega Cooperativa Católico Agrícola En la avenida Nuestra Señora de Regla Llegaba y decía Chico Trate una captora Para cada uno Y unos chicharrones Y allí Empezaba a contarnos Anécdotas de su niñez De cómo era Chipiona Cuando él era chico Y nunca se quería marchar De ese lugar Siempre acompañado Por su perrita Yumpi A la que osequeaba Con taquitos de jamón Debajo de la mesa Y algún chicharrón Y siempre nos decía A la sombra de la parra Eduardo, niña Pa' una captora Y pa' una charla Con amigos Siempre hay tiempo Que no se os olvide Y no se nos olvida No se nos olvida Eduardo Les cuento todo esto Para que me conozcan Un poquito más Y para que entiendan Por qué los de fuera Nos enamoramos de Chipiona Por sus playas Por su puesto Por sus tradiciones Pero sobre todo Por su gente Y por sus experiencias Hoy estoy aquí Feliz Emocionada Junto a muchísimos amigos míos Mi familia Para Cantar las excelencias Del Moscatel Qué cosa más bonita En esta magnífica noche de verano Durante ediciones anteriores Cada pregonera y cada pregonero Han aportado a Chipiona Magníficos versos y alocuciones Y yo No soy periodista No sé si seré una gran pregonera Y estaré a la altura de ustedes Porque yo me dedico a un oficio De los más antiguos Y no quiero que me malinterpreten Es el de los cómicos Y los titiriteros Nosotros vamos de pueblo en pueblo Con nuestros textos Nuestras músicas Nuestros bailes Nuestras canciones Como ya hiciera Lorca en la barraca Y no ha cambiado mucho la cosa Desde entonces Créanme A mí me gustaría introducirles A todos ustedes En mi mundo Y que conozcan A los personajes Que yo veo En el universo del Moscatel Así que Con la ayuda de Julio Castel Y de Gracia Montes De la que se acaba de cumplir El pasado 2 de junio El primer aniversario de su muerte Y de la que Juan Mellado Ha escrito un magnífico libro Les voy a presentar A dos de los protagonistas Que nos van a acompañar Esta noche Moscatel Y Diego Era una vez una niña Que ella amaba a ni saber De tanto andar por la niña Le pusieron Moscatel Moscatel Labios de sangre Como el clavel Moscatel Sonrisa alegre De cascabel Al campo niña No vayas sola Que el viento acecha Tu delantal Y esta malvicho Que una amapola Ande de noche Por el barral Moscatel Caramelito Da azúcar Canela Y miel Del mundo Lo más bonito Son tus ojitos De Moscatel Tus ojitos Tus ojitos Hay tus ojitos De Moscatel Música Tengo una casa De chipiona De chipiona La cama blanca Que un paloma Tengo una casa Pa' tu persona Y una corona Blanca de azar Moscatel Caramelita Da azúcar Canela Y miel Tus ojitos Niñas bonitas Son tus uvitas De Moscatel Dos uvitas Dos uvitas Hay dos uvitas De Moscatel Dos uvitas Dos uvitas Dos uvitas Hay dos uvitas De Moscatel Dos uvitas Dos uvitas Hay dos uvitas De Moscatel A Moscatel Le gusta pasearse por la viña Y a Diego Lo que le gusta Es recitarle poemas Para conseguir El amor de la niña Frente a la playa De chipiona Más blanca Que un palomá Hay una casa Pa' tu persona Y una corona De blanco azahar Ay, moscatel Moscatelita De azúcar Canela Y miel Tus ojos Niña bonita Son dos uvitas De Moscatel De Moscatel De Moscatel De Moscatel Demadre Ei Secan De Moscatel ¡Gracias! 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 Es que Moscaté me tiene enamorado de la cabeza, los pies. Es que estoy todos los días en las nubes. Yo... quería haberle recitado un poema y así al oído yo... la camel un poquillo. Pero... a lo mejor... os lo puedo recitar a vosotros. Y así cuando llegue el momento, ya estoy más... preparado. Allá va. ¡Vamos! El sol llega y se estaciona. En lo más claro del día, un fulgor de Andalucía que se llama... chiviona. El mar, sin una corona, cada viña encendía. Y como una flor surgida en medio de este vergel, nace el vino de Moscatel para endulzarnos la vida. La uva... pasa pacífica al vino que de ella nace. Es una paz que nos hace mejor... y nos justifica. La vida... es así, más rica. Y el mismo vaco, en persona. Lo mismo que yo, se entona con este vino fragante. Un esplendor semejante... semejante al faro de Chipiona. El vino nace... y madura... en un hogar de madera. Fruto de vida que espera aquilatar su dulzura. Y en esa noble clausura... empieza a hacerse la miel... hasta que el tesoro de aquel... se escambia... y se paladea... y ya no hay nada... que sea... comparable... al Moscatel. Este poema... no es mío... que es... de Caballero Bonal. Ahora... es bonito, ¿verdad? Es bonito, de verdad. Te ha quedado muy bonito, Diego. Te ha quedado muy bonito. No es. Escúchame... yo estoy segura que tú... con esa hechura... y esa boquita... te vas a meter a Moscatel en el bote. Y de paso... al Moscatel en el gañote... que te estoy viendo venir. Pues nada... pues le voy a dar a Gañote... un poquito de Moscatel. Eso es. O sea... ¡Ay! Diego... Diego. Diego... Armando Maradona. Le ha quedado muy bonito. Y seguimos hablando del Moscatel. El Moscatel nace de la uva... y va madurando hasta convertirse en un elixir. Pues igual que el romance entre Diego y Moscatel. porque el amor entre estos dos jóvenes es especial, pero especial porque ellos son chipioneros y han crecido entre el sol y la sal. El vino de Moscatel es diferente a otros, simplemente porque también es chipionero y su peculiaridad se la da el clima, la naturaleza del terreno, por su cercanía al mar, evidentemente, la técnica utilizada en su elaboración con manos expertas que hacen de su paladar y su característico olor la diferencia de cualquier otro Moscatel. El amor es como una marea y las mareas seducen al vino porque su brisa entra y sale de la bodega. Amor y mar, mar y amor. Y el amor, como el de Moscatel y Diego, crece y madura en la penumbra. Amor y Moscatel, dos palabras que caminan de la mano, como dos enamorados. Así lo contaba nuestro añorado Joaquín Márquez en su pregón del Moscatel. Ponte en el velo un clavel que alegre tus ojos, niña, y vámonos a la viña donde tengo el Moscatel, alajando la campiña, que esta noche serena ya va tejiendo la luna, un vestido de azucena para tu piel de aceituna, hoy que está la luna llena. Eso tampoco es mío, Diego, pero también me ha quedado muy bonito. Y tengo otro, tengo otro del poeta Benito Pérez. Escucha, para que se lo resistes a Moscatel. Es tierra de promisión la que alza la cepa en vuelo. La viña espera en el cielo, la traspasa el corazón. El sol rayando en canción la besa como a una niña, y en agosto la campiña gesta el milagro andaluz. Hágase fruto la luz en el zumo de la viña. ¡Precioso! ¿Ha visto? La vinicultura del Moscatel dispone del ceremonial correspondiente como el amor. La uva se amontona y se solea durante unos 15 días, hasta que la concentración azucarina adquiere su máximo nivel. Ese simple proceso no sería posible si esa uva no se hubiese nutrido de la secreta savia de las arenas de Chipiona, como tampoco sería posible que el zumo obtenido del estrujado y prensado no se reconfortase con la cercanía fecunda de los vientos atlánticos. Todo lo demás corre a cargo de la sabiduría enológica del bodeguero, verdadero artífice de la virtuosa calidad del vino y conductor experimentado por esa tradicional ruta de soleras y criaderas. Y ya está aquí el Moscatel, adensando en su copa. Aquí lo tengo. Convocando en su exquisito paladar y su intensidad cromática todo el espíritu floral y marítimo de Chipiona. Así saben, así son los amaríos, los amoríos de la viña con la tierra y el triunfo obtenido, amor y Moscatel. El Moscatel de Chipiona siempre fue un gran embajador del pueblo y ha viajado gracias a grandes hombres y con fines diferentes. Actualmente viaja a Europa, América y Asia. El vino Moscatel, además, se distribuye a través de la Cooperativa Católico Agrícola a iglesias de diferentes países y se utiliza en la misa para consagrar, mezclado con un poquito de agua. Si no, veríamos a todos los curas alegres. La vendimia es para nuestro Diego y Moscatel el momento en que madura el amor. La uva ya está en su punto y hay que convertirla en otra cosa, como el amor cuando te dice, tenemos que hablar, ¿no? Pues eso. En un elixir que se compartirá con amigos y familia y que quizás, como el vino de Chipiona, acabe en misa, en el santuario de Virgen de Regla. Porque recordemos que Diego tiene frente a la playa de Chipiona, blanca más blanca que un palomar, una casa para Moscatel y una corona blanca de azar. Decía el entrañable poeta Joaquín Marques. Julio. Dios quiso sembrar en campos de Chipiona las joyas de su corona y las dejó vendimiar. Le dio su vigor el mar y el sol le dio su solera. Y la Virgen Chipionera, porque nada le faltara, pidió que el vino tuviera los colores de su cara. Vino color de día, dice Neruda. Vino color de noche. Vino con pies de púrpura. Vino como el desordenado terciopelo. Amoroso, marino. Moscatel de Chipiona. Sabor sin tacha y sin mella. En cada copa una estrella. Y convocado por él todo el cielo por dosel mientras bebes la botella. Y vienen los vendimiadores. A enamorar a las viñas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Abrí puertas y ventanas. Las que viví en el pueblo. El vendimiao pide rosa pa' donarse su sombrero. Olé. Aplausos. 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 Si al mecer las azules campanillas de tu balcón ¿Crees que suspirando pasa el viento murmurador? ¿Sabes que oculto entre las verdes hojas? Respiro yo Si al resonar confuso a tus espaldas pago rumor ¿Crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz? ¿Sabes que entre las sombras que te cercan te llamo yo? Ay, se se turba medroso en la alta noche tu corazón Al sentir en tus labios un aliento abrazador Sabes que invisible al lado tuyo Suspiro yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vas a la vendimia mi niña sola Si vas a la vendimia mi niña sola Llegarás con la salla de cualquier forma y a pocos meses Te rondarán el taller Sandía verde, sandía verde, sandía verde De la vendimia vengo solo a mi niño De la vendimia vengo solo a mi niño Con la salla arreglada y el talle fino de la vendimia Vuelve revuelto el talle Que se malicia de la vendimia Vuelve revuelto el talle Hay que ser malicia ¡Suscríbete al canal! 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 Enriquezco tu mano Cogiendo uva Cubierto por los soles Y por la luna Ay, si quisiera Que cortara tus besos Con mi tierra Niña, niña Bendime ahora Ay, a la bendime a mi niña Que ya es la hora Si bendime ahora Y el ramo de tu pecho Y de tu parado Ay, cortando aceituna Tu abarca verde Tu pie se vuelve sangre Mi sangre nieve Pisa la uva, niña Pisa la uva Ay, que como mis amores Ay, que mis amores Ay, ya es tan madura Bueno Pues voy a seguir con el pregón la vendimia es al amor la consagración cuando el amor ya está maduro es como el de ellos dos Diego es pa' Moscatel y Moscatel es pa' Diego y Moscatel es pa' Diego, ¿no? ¿y usted? tú vas a hablar de lo todo ahí, ¿eh? esto es muy largo ya, ¿no? ahí venga a hablar todos los días ¿eh? ¿qué pasa, muchacho? aquí está a mí sí me está haciendo esto un poquito largo, ¿no? con tanta bla, 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 ¿no? yo qué sé bueno, es que tenemos que saltar Moscatel bueno, vamos a ver una cosa sí es verdad, señores está esto precioso le han puesto todo precioso, ¿eh? ha quedado bonito, pero bonito, ¿eh? con sus bocóis sus parras por todos lados sus sillitas de nea, señores que eso es gloria bendita, señores ¿eh? todo esto está precioso con sus fotos de chipiona las fotos de la gente de aquí ¿saben ustedes a qué me recuerda a mí este sitio? a mí me recuerda a esto al Badertani digo el Badertani, ¿eh? que está justo ahí detrás en la calle Izápera digo a eso me recuerda a mí el Badertani de mi amigo Ricardo, señores nada más entrar si ustedes se fijan nada más entrar a la derecha hay una foto mía dándole la mano al rey pero no arde ahora arde antes arde bueno arde verdad al rey pretérito el cara vive en Hawái ese ese digo eso sí que era un va, señores eso sí que era un va, ¿eh? bueno era y sigue siendo mire usted porque yo me tomé ayer unos cócteres vamos que sí pero vamos a ver chiquilla pues claro que sigue abierto vas a ver tú más que yo de Xipiona porque tú de dónde eres tú no eres de Xipiona no, de Sevilla de Sevilla claro hombre, claro acércalo allí ¿no, hija? ¿eh? tela ¿eh? seguramente por lo visto aquí no hay nadie más de Sevilla ¿qué no? ¿eh? ninguno aquí hay gente de todos lados de Cádiz de Sevilla de Xipiona del Puerto Santa María de Massachusetts hay gente aquí ¿eh? que vienen gente de todos lados ¡cágame! ¡cágame! y además vamos a ver, niñas aquí en Xipiona ha habido siempre gente muy buena gente buena gente de corazón gente lista ¿eh? que me ha llegado a mí alarma digo bueno pues todos nosotros todos dábamos la copita en el tanio ¿eh? en la calle y se va a esperar todos ¿eh? así nos ponía mira estaba Manolo el Tigre digo Manolo el Tigre un pescadero que era de aquí que estaba todo el día en la pescadería y si no estaba en la pescadería estaba en los bares siempre estaba en los bares de hecho un día que hubo una huérga general cerraron las bodegas cerraron los bares y dice que lo vieron delante del mercado de abasto quieto y firme claro la gente dice ¿qué está haciendo ese hombre? ¿qué le pasa a Manuél? y Manuél total que se acercaron a Manuél Manuél ¿qué te pasa? hijo y dijo Manuél aquí estoy encerrado en medio de la calle bueno 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 había señores también estaba uno que me acuerdo de me acuerdo de la persona el busquillo ¿de acuerdo? el busquillo era un aguao señores un aguao que había enxipiona que trabajaba de categoría si tú tenías sed te acercabas y te daba agua oye el trabajo bien hecho y ese tenía ese tenía cinco mandamientos señores los cinco mandamientos del aguao el primero fe en bustero el segundo engañar a todo el mundo el tercero comprar cántaros sin dinero el cuarto desayunar después de jarto y el quinto por la mañana se bebe blanco y por la noche tinto y estos cinco mandamientos señores se cierran en dos si se rompe un cántaro se roban dos bueno pero usted me va a perdonar pero caballero usted que ha irrumpido aquí además que lleva toda la tarde dando vueltas por aquí que lo he visto yo se ha subido al escenario se ha bebió su copita de vino y usted se podría presentar porque yo no tengo el gusto yo me voy a presentarme para que me conozca tú porque estos señores la mayoría me conocen ya ah bueno yo soy vamos soy a mí me dicen el che pero no el che ese de las barbas lleno mierda de la guerrilla yo siempre he sido muy elegante señores siempre he sido muy elegante de hecho miren ustedes cómo voy con esta guayabera de mi amigo Cayetano digo miren ustedes señores a mí me dicen el che por lo siguiente estando una noche de invierno en mi casa con mi mujer estaba sentado en la mesa camilla esperando que estaba haciéndome mi Luisa una tortilla francesa y antes de que viniera me levanto y le digo Luisa ahora mismo vengo oiga que se me ha ordenado decirle una cosita a mi compare veinte años señores tarde en volver veinte años aquella misma noche señores me fui para el puerto Santa María cogí el vapor y al día siguiente estaba yo en Cádiz en el muelle de Cádiz yo tenía un amigo allí trabajando en el vapor de los prácticos digo Joaquinito Orcapero trabajaba allí en el vapor de los prácticos y él me ayudó para colarme en un barco de la compañía transatlántica para tirar para las Américas digo y a los dos o tres días iba yo en el San Carlos montado para América mira llegué a Buenos Aires que cosa más bonita señores que cosa más bonita todo era una avenida aquello de gente así porque yo no sé si ustedes lo saben pero en Buenos Aires hay como doscientos trescientos millones de personas una locura el caso es señores que me fui por allí buscando una pensión baratita para quedarme allí esa noche y al día siguiente buscar trabajo y así fue encontré una pensión estupenda y a la mañana siguiente me coloqué señores en el mercado de abasto de allí me coloqué cargando por las cajas de la fruta las cajas del pescado yo estaba destrozado la verdad yo no había ido a América para destrozarme pero bueno allí estaba trabajando de hecho un día allí trabajando miro para el lado y al lado mía señores había un chiquillo así chiquitito con el pelo risado y estaba leyendo me acerco a él le doy un manotazo al libro digo niño ¿qué hace leyendo? oído que se le van a poner malos los ojos cogí una naranja mondarina que yo tenía y le digo déjate del libro niño con esta naranja ¿saben ustedes cómo se llamaba ese chiquillo? ¿eh? Diego Armando Baradona señores lo enseñé yo digo que lo enseñé pues allí estaba yo señores en Uruguay dando un paseo por Montevideo pero no estaba usted es que me tiene loca ¿eh? este hombre en Uruguay no estaba usted en Argentina pero vamos a ver chiquilla vamos a ver que allí está el río de la plata ¿eh? allí está Buenos Aires y está Montevideo enfrente ya yo estaba allí mucho tiempo señores ya llevaba allí dos años dos años llevaba allí en Buenos Aires total la espalda destrozada de la fruta digo voy a cambiar de trabajo voy a una entrevista de trabajo y antes de llegar miro los zapatos sucio digo ya si no puedo ir a la entrevista veo allí la cajilla del limpia botas me apoyo en la pared pongo el pie en el sitio se acerca un muchacho con una gorrita y venga pin 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 y de buena primera señores levanta la cabeza y me dice Paco tú has vendido la viña que tú tenías en Chipiona señores el corazón se me puso así ay Dios mío levanta la cara señores en Buenos Aires hay como mil quinientos millones de personas pues nos fuimos a encontrar dos del mismo pueblo dos de Chipiona Enrique Majúa seguro que lo conoces aquella noche señores nos emborrachamos los dos pues se pueden ustedes imaginar recordando cosas de Chipiona de la viña de las ferias de la playa del castillo en fin recordando y ya cuando nos despedimos me dijo Enrique el pobrecito Paco hijo si habla con casa o manda alguna carta no le vaya a decir a la gente que yo soy limpia botas que yo he dicho a mi madre que he trabajado en una ferretería y estoy de aquí estupendo te preocupes hijo Enrique Pichar tú por eso no te vayas a preocupar y esa noche nos despedimos pero claro a mí me quedó una pena una pena de la tierra porque la tierra tira mucho así que me di un paseíto por el muelle a ver los barcos otra vez ahí se cuenta señores y llevaba allí dos años ya dos años me acordé de mi Luisa digo me perdonará mi Luisa me perdonará y allí entre una cosa y otra con la pena no me decidía vuelvo o no vuelvo vuelvo o no vuelvo vuelvo o no vuelvo yo siempre he sido muy indeciso vuelvo o no vuelvo vuelvo y entre que me decidía señores veinte años veinte años pasaron señores eso sí eso sí a los veinte años y un día cogí el barco y pa' mi casa total llego a mi casa abro la puerta y estaba allí mi Luisa y le digo Luisa que he vuelto mira Luisa me miró así y me dijo la tortilla francesa la tiene fría ahí en la mesa no me había echado en farta señores veinte años no lo había notado que me había ido qué barbaridad ándame oiga usted usted me va a perdonar usted me va a perdonar pero eso que ha contado usted seguro que en su vida porque eso lo he leído yo vamos eso lo he leído yo en el blog de Francisco Pleguesuelo San Palo pues claro que lo ha leído ahí oiga si se la ha contado yo se la ha contado yo con una botellita de moscata y los dos ah bueno si se la ha contado usted vamos claro hombre yo me tuve que venir pa' acá me tuve que volver pa' casa porque yo se va mucho de menos todo la tierra la playa los amigos el carnaval que yo siempre sido muy carnavalero de hecho mira voy a cantar una coplita voy a cantar una coplita seguro que Julio Julio cuando tú puedas yo cuando se sirve una copa de moscatel de chipiona antes que llegue a tu boca inundarán tus sentidos solamente con su aroma sin ni siquiera rozar tu paladar en sus matices te puedes encontrar todo el sabor que a chipiona una uva señorona ha conseguido arrancar cuando se sirve una copa cuando se sirve una copa de moscatel de chipiona se sirve el sol exprimido en cada gota se encierra lo mejor queda esta tierra y lo mejor de lo aprendido cuando se libera el vino de las botellas es como un soplo de aire de las canteras un sorbo de cero fino que se hizo dulce mirando al mar se esconde en ese saborcillo su playa su virgen su playa sus piedras su sal su castillo cuando pidas una copa que no te engañen con un caldo de otra zona pilo clarito un vino dulce con aroma y que en su etiqueta ponga y que en su etiqueta ponga moscatel de chipiona ¡Ole! ¡Ole! Me ha dejado usted con la boca abierta ¡Ah, me! ¿Qué te esperaba? ¿Qué te esperaba? Ahora sí, ahora sí ¿Qué te esperaba? Pero vamos, que eso tampoco es de usted Yo he dicho que sea mío ni nada No, no, eso es de Marco García Martín y de su comparsa que a veces está por aquí este hombre De mi amigo Marco, ¿eh? Ah, que también es amigo suyo A Marco le he dicho yo dos o tres veces Marco, la comparsa por aquí la comparsa por allí y Marco me hace caso ¡Ole, Marco! Déjeme usted que voy a seguir con la exaltación del moscatel ¡Hombre! Sigue, hija Si va a exaltar moscatel sigue por lo que más quieras que de esto hay que exaltarlo todos los días ¡Ole! Gracias Tómese usted una copita allí ¡Qué simpática eres para ser de Sevilla, hija! ¡Qué simpática eres! Siéntate un poquito, hombre Siéntate un poquito de tomar una copita de moscatel ¡Ole! ¡Móveme! Bueno ¡Ah, dos o tres! ¡El Che! Aquí tiene César Florido ¡Ya está, ya está! Que hay aquí dos o tres copitas de dos o tres marcas diferentes ¡Y a mí me gustan las tres! ¿Cuál se va a tomar usted? ¿Cómo? ¿Cuál se va a tomar usted? Yo me voy a tomar las tres y mezclándolas si hace falta ¡Hambre, por favor! ¿Qué tenemos ahí, Julio? Tenemos tres César Florido, Cooperativa y de Pepe Mellado ¿Cuál quiere tú? ¿Cuál quiere tú? ¿Cómo están los tres? Yo los tres voy a empezar con Pepe Mellado y ya después veremos ¡Claro! Bueno El Che ya lo han conocido ustedes Historias como las del Che hay muchas Porque al final el moscatel une a la gente hace familia y alrededor de unas copas ya lo ven ustedes siempre hay alegría fiesta y triunfa el amor y aparece el carnaval ¡Claro que sí! Porque el carnaval siempre aparece en alguna reunión en algún momento en Chipiona El carnaval es la fiesta de la carne y del vino no puede entendérselo uno sin el otro La celebración del carnaval y el vino tienen relación desde el comienzo de la antigüedad Los orígenes de la fiesta de los carnavales se remontan a Sumeria y al antiguo Egipto hace más de 5.000 años Más tarde en los imperios griegos y romanos continuaron celebrándose unas fiestas paganas similares en honor a Dionisio el dios griego y en su representación romana a Baco el dios del vino de la fiesta y del caos que bien habla que bien habla se cree que fue para que usted entienda en las celebraciones de la antigua Roma que eran muy parecidas a usted porque allí eran muy dados a beber y a disfrutar del vino cuando se empezó a extender la tradición de usar máscaras y ropajes diferentes con el objetivo de ocultar su identidad de ese modo las personas podían mantener el anonimato mientras disfrutaban de la libertad y los excesos y hablando de libertad y excesos se me viene a la cabeza la figura de Don Carnal Don Carnal siempre en contra de Doña Cuarema pero ya saben como en el amor los que se pelean se desean Don Carnal ese pícaro que está en todas las fiestas y juerga en eterna lucha con Doña Cuarema la lucha del amor contra el mal humor y el rencor que mejor que recorrer el carnaval de la mano de Don Carnal un amoroso viejo pendenciero taúr mujeriego y bebedor de moscatel no le suben a nada Don Carnal conoció el amor en las tascas de nuestras chipionas la bodega Valdés donde se mezclaban parroquianos de toda la vida del cuartón con gente de la movida madrileña el calabazo con esencia carnavalera que cerraba sus puertas en el momento en que se acababa la fuente de papas aliñas el gorgorito donde Mosco y Mosto y Moscatel competían mientras se escuchaba con Memellado y a sus camaradas hablar de las libertades el velatorio donde Don Carnal hizo tres intentos de entrar en tres días distintos hasta que descubrió que el muerto estaba vivo como en la canción de Pérez el pirri que unía a la juventud chipionera que salía de fiesta con una fiel clientela habitual y el castillito considerado por gente de todos los rincones del planeta como un verdadero templo del Moscatel Don Carnal tenía un amor en cada atasca como los marineros en cada puerto todas querían lo suyo y él en caso de conflicto de interés se los reservía con un buen cuartón de Moscatel ¿Quién sabe si alguna vez Don Carnal y Doña Covarema de tanto pelear no pudieron enamorarse como nuestros protagonistas Moscatel y Diego porque claro ya maduro el amor tiene sus más y sus menos pero cuando Moscatel frunza el ceño siempre aparece Diego con un poema y una copita de Moscatel y se lo suaviza ¡Olé! 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 Amo las cabernas y los bares junto al mar donde la gente charla y bebe solo 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 por beber y charla ¡Vamos! ¡Olé! 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 Donde te encuentras a Juan Nadie pidiendo un trago elemental y también está Juan Bronca ¡Ey! ¡Y Juan Navaja que te pillo! ¡Y Juan Narice! ¡Y hasta Juan Simple el solo el solo el solo o simplemente Juan! ¡Vamos! 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 Allí donde la blanca ola se bate en la amistad una amistad del pueblo sin retórica en esa ola de ¡Hola! ¿Cómo estás? Allí donde vuela pescado a mengle a sal a ron y a esa camisa sudada a esa camisa sudada se cae bajo los rayos del sol ¡Anda! 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 ¡Búscame! ¡Búscame hermano y me hallarás en Noporto en La Habana lo que sea hasta Gibraltar pero ¿dónde me vas allá de verdad? ¿Dónde me vas allá de verdad? ¡En Chipiona! ¡Con la gente sencilla! ¡Con la gente sencilla! ¡Con la gente sencilla! ¡Que solo Shalá y bebe y shalá por beber y shalá poblando 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 las tabernas las tabernas y los bares que hay junto a hermano ¡Anda! ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, chiquillos! ¡Más chiquillos! ¡Gracias! 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 Olé, olé. Toma. Olé. 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 Olé, olé y olé. Bueno, ya ven ustedes. Así, así es como acaba el amor cuando es sincero, compartiendo con amigos, en boda, en un bar, con la familia. Porque hay que reunirse de la familia, de los amigos, porque eso es lo que nos une a nosotros, a Chipiona. Decía Joaquín Marquez, Chipiona es un altar que navega viento en popa, cuando levanto mi copa de moscatel frente al mar. Los cielos del paradar se me nublan de emoción y el lindal del corazón se me transforma en palacio, mientras recibo despacio esta dulce bendición. Y dice el moscatel, y dice el moscatel, que tu copa esté a nivel y no pase la medida, llegue a la línea exigida en la balanza en el fiel. Piensa que soy moscatel y el sabor de la dulzura exige de la mesura en su exacta proporción, sin que nuble la emoción el freno de la cordura. Bébeme lento y despacio, sin prisa, que sé el camino. Date cuenta que soy un vino donde tostado el topacio pone a endulzar un espacio que, del labio a la garganta, todo el sabor se decanta en busca de la alegría. Paladea esta ambrosía que ofrece mi mano santa. Cada sorbo un racimo que en la lengua se desmaya. Es sol y sal, campo y playa, pidiendo darte su arrimo. Bebe con prudencia y mimo, sin que el tiempo te apure. Que cada sorbo madure gozoso en el paladar. Y así podrás disfrutar haciendo que el prodigio dure. Bebe otra copa y después la tercera, si la boca piensa que la dicha es poca y aguantas, tómate tres. Bebe la cuarta si ves que aún no ha sonado la alarma, que queda sitio en el arma por derecho y del revés. Pero bébeme con calma, no te traiciones los pies. Ay, los pies a mí no me traicionan, chiquitos, ¿cómo me van a traicionar a mí los pies? Por lo que tú más quieras. Fíjate, si no me traicionan los pies, que todavía tengo aquí un momentito para cantarle a estos señores un cuplé. ¡Anda! Dame la entrada, Julio, por lo que tú más quieras. El otro día coí una borrachera escandalosa. Me metí en el castillito y compré un montón de cosas. ¡Montón de cosas! Pensé en hacer una fiesta e invité a mi primo, también invité a mi novia y a mi buen amigo. No vino mi novia, no vino mi amigo, no vino mi primo. Y nada más que vino, y nada más que vino, nada más que vino, nada más que vino. Bueno, señores, señores, ya para concluir, señores, o por lo menos para concluir yo, que estoy loco por acostarme. Vamos a hacer un brindis, señores, quien tenga copitas, que la coja en la mano, por lo que más quiera, que vamos a brindar a todo el mundo con una palabrita que siempre decía el tío Pililla, señores, Antonio Jurado, el tío de Rocío Jurado, señores, de la que he explicado yo antes, lo de Herda y Herba de detrás, que está toda la foto, ¿sabes? Y nada más entrando en Herba, entrando a la derecha, soy yo dándole la mano al rey. Pero no arde ahora, arde antes, arbueno, al rey pretérito, el que ahora vive en Hawái. Venga. Vino, que del cielo vino, vino con mucho primo, hijo de la cepa tuerta, tú que quieres entrar, y yo, que te abro la puerta. ¡Oye! ¡A por ustedes, señores! ¡Oye! Bueno, esto no sé si ha sido un pregón al uso, pero termina, pues ¿cómo hay que terminar en Chipiona? Cantando por la más grande, divirtiéndonos, disfrutando, y por supuesto, como termina la relación de Diego y Moscatel, compartiendo y bailando. Así que, ¡vamos, niña! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Vamos a juntar Chipiona con Sevilla! Chipiona su jardín pa' su fiesta del Moscatel. ¡Ole! Pa' su fiesta del Moscatel, Chipiona es un jardín, pa' su fiesta del Moscatel. Esa gracia que hay allí, en ninguna parte se ve. ¡Anda! ¡Quillón! En ninguna parte se ve, esa calle blanca de calcuna, besos y alegría, corajos de dinosaurios y el alma de Andalucía. ¡Anda! ¡Quillón! Yo no le exagero a usted, pero la playa y el faro, yo no le exagero a usted. Son lo mejor de Chipiona con su vino Moscatel. ¡Ole! Muchas gracias. Ha sido un honor y un placer para mí ser la exaltadora de este año del Moscatel de Chipiona. Gracias a los que han pensado en mí, a los que me han ayudado, que son muchos y ellos lo saben, a componer este pregón y, por supuesto, a los artistas que hoy me acompañan. ¡El Che! ¡Abel Mora, desde Cali! ¡Pero Cali, Cali! ¡Pero Cali, Cali! ¡Juan Luis Corrientes, Diego! ¡Su consorte, la Shonny! ¡Mi pequeña princesa, Sira! ¡Y el que me ha llegado de las manos siempre en Chipiona, Julio Castel! ¡Aplausos! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos a pregóreda, Pau del Alcón! ¡Viva ella! ¡Auble! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Ea! Bueno, pedimos la presencia del alcalde de Chipiona, Luis Mario Parcero, que va a hacer entrega a Pau del Alcón de un obsequio. ¡No me dé otra copa de moscate que ya no puedo más, Luis Mario! ¡Claro! Bueno, muy buenas noches. Decía Marina Bernal, ¿verdad?, que no iba a ser un pregón a la antigua usanza, que es un pregón de los de espectáculo, a lo grande. Muchas gracias por Traisno Arché, un personaje verídico, histórico de Chipiona que necesitaba hoy ponerse en medio del escenario. Muchas gracias por Joaquín Márquez, por Caballero Bonal, por todo tu arte. Una sevillana chipionera, con ese final, muy bien dicho, las sevillanas de Rocío Jurado, Chipiona y Sevilla unidas, porque Chipiona y Sevilla tienen una unión fraternal, única. Gracias a Pedro por traerte aquí y a tu niña, que siga siendo chipionera también, ¿vale? Muchísimas gracias por este magnífico pregón que hoy nos ha ofrecido, Paz de Alarcón, que comienza a escribir el nuevo libro que Juan Luis Naval Molero ya ha terminado con el pregón del año pasado. Luego inicia una nueva etapa histórica con este pregón. Muchísimas gracias. Y un detallito del Ayuntamiento de Chipiona, agradecerte a todos estos artistas, ¿vale? A ver, a todos. Muchas gracias. Bueno, pedimos la presencia del concejal delegado de fiesta, Francisco Javier Query, que va a imponer la parra de oro 2023 a una persona que está aquí con nosotros, que lleva toda una vida entregada al mundo a cuidar conmigo el vino, la viña, en las bodegas José Mellado Martín. Diego Tirado Blanco, Parra de Oro 2023. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, agradeceros a todos vosotros por vuestra asistencia, vuestra compañía. Paz, enhorabuena. Mil gracias a todo el equipo. Un pregón excepcional. Y sí es cierto, me quedo con una cosita que ha dicho ella, de cuando era más joven, al principio de venir, ha vivido esa pandilla de entre sevillanos y chipioneros. Y sí que es cierto. Y desde aquí, que yo también lo he vivido, y supongo que muchísimos de ustedes también, desde aquí pediría ese fortísimo aplauso para todas esas pandillas de chipioneros y chipioneras y sevillanos y sevillanas. Y que sigan perdurando en el tiempo, por favor. Y nada, decir, enhorabuena por la Parra de Oro, un hombre dedicado toda una vida a nuestro cardo por excelencia, el vino Moscatel. Así que, sin más, le dejo para que diga unas palabritas. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Aplausos. Puede hablar, puede hablar. Pues nada. Buenas noches a todos y a todas. Agradecer a la señora alcalde Luis María Parcero, al concejal de fiesta, a Nico, a todos los concejales y concejales del ayuntamiento de Chipiona, a todos en general. Y nada, pues muchísimas gracias por asistir y estar aquí en esta maravillosa noche que es para mí y darle, la verdad, un agradecimiento a las tres bodegas de Chipiona, que sin ellos no se me ha podido haber hecho este obsequio tan bonito que me han hecho. A la cooperativa católica agrícola, José María de Martín y Bodega Certa Florido. Muchísimas gracias y un beso muy fuerte para todos y todas ustedes. Bueno, pues ya para ir finalizando este magnífico pregón tan excepcional que hemos tenido aquí con todo este arte de la música, del flamenco, de las sevillanas, del carnaval, de la emoción con que Paz de Alarcón nos ha transmitido todas sus vivencias. De este hombre que está aquí toda una vida dedicada al campo, dedicada a la bodega, a sacar este caldo magnífico que tenemos, pues 53 años llevamos celebrando esta exaltación por diferentes modelos de festival, de moscatel, de fiestas del moscatel, de exaltación. Un vino medio siglo largo. Un vino que tiene más de 500 años de historia en nuestra localidad, que como bien ha dicho Paz, recorre el mundo. Un vino de cristianal, un vino de la misa, un vino de exquisito, un vino que se bebe, un vino que se come en los helados, en las carnes al moscatel, en la gastronomía. Una uva magnífica que tenemos en Chipiona. Y de las 80 bodegas que había, esta era una. Y curiosamente el Che tenía, lo de la pintura lo tenía en aquella esquina, justamente. El Che, ahí se acuerda perfectamente. Aquí también está el trabajo del Che. Pues en estos años de historia, el moscatel de Chipiona ha tenido un recorrido magnífico por todo el mundo. Y de esas 80 bodegas, nada más que nos quedan tres. Tres que hacen posible que nuestro vino, gracias a la cooperativa católica agrícola, recorre el mundo entero. César Florido, que sus vinos se venden en Nueva York. Pepe Mellado, que está haciendo unos vinos extraordinarios, sus moscateles. Pero también tenemos los finos. Y tenemos ese Noa Noa, y tenemos ese Verdejo y otros vinos blancos que están arrancando en la historia de Chipiona. Y para qué os digo esto. El moscatel, si ustedes no lo beben, si ustedes no lo consumen, si ustedes no lo compran, si ustedes no lo regalan, no sirve para nada. Así que compren, beban y utilicen el moscatel de Chipiona, a lo mejor del mundo entero. Muchas gracias.